Hola Coral, tengo que mirar al frente, tengo que tener los brazos extendidos, la altura del hombro, y ahora de ahí defensa lateral hacia atrás. H, derecha, izquierda, al frente, H, vengan a la misma, H, por detrás, H, por la izquierda, ahí va, H, Inisan, H, por detrás, H, por la izquierda, ahí va, H, Inisan, 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 H, In y que la recoge y hacia atrás y defensa no, pero defensa no así la defensa es la defensa es la defensa es la defensa de cadena los brazos tirados los brazos, los brazos, los brazos, los brazos los brazos, los brazos, los brazos, los brazos, los brazos ahora y pasó su bachirachi nisa, corto y largo al caer y chigo corto y largo ahora avanzo y defiendo avanzo ni atrás no, atrás atrás estamos aquí atrás ahora retrocediendo y defiendo hasta acá por donde no es hasta acá por donde no es no te va a estar por aquí el cabello es por aquí solamente la cadera y ahora ni atrás ahora hasta ahí la fila izquierda y ahora me cojo hacia adelante ahora saludo rey de una vez más preparado